Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Te saluda acompañando y más con María S.B. Hoy te muestro esta pequeñísima compra de la tienda CVS Pharmacy que comenzó 3 de marzo y de la 99 cents tengo estos dulcecitos. Ay, se los recomiendo, miren. Ya me llegó un ratoncito y le abrió. Están deliciosos, tienen chilito, no está tan picoso y no están tan dulces. Son gomitas, son gomitas, ok. Pruébenlas, no se van a arrepentir, están súper ricas. ¿Quién se acuerda de estos dulces? De los tomis. A ver, díganme quién. ¿Quién es de México? Bueno, entonces, estos también están a 90 cents en la tienda 90 cents. Miren las onzas. Ay, pero saben tan ricos que hoy, Dios mío. No nomás pruebas uno si no quieres dos y más, pero no, 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 no. Ya no. Bueno, este de C10. Mira la marca. Aquí está. Mírala bien. Ok. Y mira el color. Bajito. Ok. Este estaba por la cantidad de 7.99. Tenía un cupón de 4 dólares en la compra en un producto al medio Reblon y tenía otro de 50% ya sean uno de esos dos productos. Pero este no quería pasar y me dijo el gerente, algo tengo que hacer porque no tiene la cantidad que debes gastar, tiene que pasar. Y le dijo que ya haga lo que quiera. Bueno, pues al final de 7.99 me tocó pagar 2.45, 46 o 45, no 45. Ahí está. 2.45, ok. No creo que me haya reducido mucho, pero pues ahí está. De algo sirvió. Bueno, estos están 2 por 5 dólares. Y me atreví a comprarlos por la razón de que me quedaron a un dólar cada uno. Bueno, ¿por qué un dólar? Pues mira, porque están 2 por 5, como te digo. Tenía dos cuponcitos de 1.50 para esos chiclitos. Ay, santo padre, ¿qué le está pasando a mi cámara? A veces no me oyen y ahora no se quieren ver. A ver, bueno, ahí está, de 2 dólares en la compra. Bueno, no más, ay, ¿qué les digo? ¿Qué hora ando más loca que ayer? Este, de 1.50 en 2, en 2 de estos, ¿eh? Si no, no pasa. Y como me dieron otro a hoy, pues dije, vamos a ver si pasa. Y van a creer que sí pasó. 3 dólares me ahorré y me salieron a dólar. Para estos jabones están a 3.79. Cada uno. También tenía dos cupones de nutreína para acné. Y cada uno era de 3 dólares. Al final me quedaron a 79 centavitos cada uno. Con taxis me tocó pagar 3.58 por los 4 productos. Y aquí dice acné. Si miras, por eso pasó el cupón. Y me traje dos. Estos chicles están deliciosos. Y te voy a platicar que fui, pues, agarrar un medicamento y dije, ay, ya me enfadé, ya me enfadé. Voy a tratar de hacer unas pequeñitas compras. ¿Van a creer que no soporté? No soporté. Dije, adiós y diez. No puedo. Nomás porque tenía que agarrar mi medicamento. Si no, no voy. Es que no soporto estar mucho tiempo parada. Y mucho tiempo sentada. Así es de que. Me paro, me siento, me acuesto, me paro, me siento. Y ando como loquita todo el día. Pero ya le pido a Dios que pronto sea mi recuperación. Y pues después les traeré. Les traeré más pequeñitos videos o grandes. ¿Ok? Ya con la bendición de Dios que me recupere. Voy a entrarle macizo a todas las tiendas que pueda ir. Para traerles muchas especiales, amigas, amigos. ¿Ok? Bueno, me despido de ustedes. Y gracias otra vez por sus oraciones. Y sus lindas palabras que me sirven de apoyo. Muchísimas gracias. Se despide de ti. Compañando y más con María S.B. Bye, bye.